Hola, soy Juan Velázquez, vocal de Tiro con Arco, y estamos aquí en el primer campeonato promocional que se realiza en la cancha de Tiro con Arco. Los chicos están actualmente compitiendo. Es un campeonato para categorías menores de arqueros que están en desarrollo. Tenemos la visita de cuatro clubes, que son los que existen en la ciudad, y espero que todos estén divirtiendo. Gracias.